Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Farías y esto es Entérate. Durante los últimos 10 años, México es el país que menos creció en América Latina después de Haití. El índice delictivo del 2005 al 2010 aumentó en un 202%. El número de personas que no tienen recursos para comer todos los días aumentó en más de 5 millones de personas. 66% de los jóvenes trabajan en la informalidad. 20% de los jóvenes mexicanos trabajan pero no estudian. ¿Usted cree que en realidad vivimos mejor? De donde yo vivo está peor, de como estaba antes. A lo mejor en la clase alta está mejor, pero para los de abajo no. La seguridad no hay, la buena educación tampoco la hay, los buenos servicios médicos no lo hay, la cuestión económica la estamos sufriendo porque no nos alcanza, porque la gente está viviendo una situación apretada, no tiene los satisfactores más elementales que debe tener un ciudadano, porque no alcanza, porque el gobierno no da para más. Vivir mejor es lo que buscamos todos los mexicanos. Vivir con intranquilidad no es vivir y menos vivir mejor. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales y a que te enteres a través de la página de internet. ¡Gracias!